La felicidad no es lo que te pasa, sino como interpreta es lo que te sucede. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Querido oyente, en el capítulo de hoy te voy a hablar del efecto de TikTok en nuestro cerebro. Todos sabemos que estos vídeos de TikTok, estos vídeos cortitos que surgen sin cesar en la aplicación, han cambiado nuestro cerebro y nuestra forma de comunicarnos y conectar con muchas realidades de la vida. Hace unas semanas un abogado, un abogado oculto, un abogado que aprobó su oposición, una persona que está siempre en temas complejos, me decía desesperado en la consulta. Marían, ¿qué le está pasando a mi cerebro? Llego a casa por la noche, ceno y cuando me meto en la cama y siempre leía historia o libros de geopolítica, me veo con mi aplicación y con mi tablet viendo a gente bailar en TikTok. ¿Qué me está sucediendo? Marían, ¿es esto una esquizofrenia? He perdido la cabeza, me estoy demenciando. Tranquilízame, por favor. Este señor, de 65 años, que tiene una carrera profesional en la que ha luchado mucho, en la que ha estudiado, libros, tomos, habla varios idiomas, incluso de vez en cuando me dice palabras y frases en latín y en griego, me miraba desconcertado. Y ahí empecé a explicarle qué sucedía en su cerebro con TikTok. Vamos a intentar entender primero qué es TikTok. TikTok ha invadido nuestra vida. Se parece mucho al Candy Crush y a otras aplicaciones, pero en este caso te hablaré específicamente de TikTok. Tres características. La primera es que son vídeos muy cortitos, de hasta un minuto de duración. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Lo segundo es que está personalizado. Es decir, si tú algún día te has metido o has dedicado un poco más de tiempo a ver un vídeo o no lo has pasado hacia adelante, el algoritmo de TikTok sabe que eso es lo que te gusta y te personaliza exactamente lo que tú quieres. Pueden ser vídeos de cocina, vídeos de baile, vídeos de motivación, vídeos de maquillaje, de ropa, da igual lo que sea. Pero TikTok sabe lo que a ti te gusta y lo que a ti te interesa y hace que tu cerebro preste atención constantemente a esos vídeos. Y lo tercero es que es uno tras otro. Me acuerdo hace unos meses que escribí a TikTok pidiéndoles que por qué no hacían una pausa entre uno y otro de unos cinco segundos para que la gente pudiera reflexionar. Luego lo hablé con un paciente mío que trabaja en esa aplicación y me dijo pero Marian, si perderíamos dinero, elige sí, pero ganaríamos en salud mental. No le interesó mi propuesta. Os voy a explicar por qué es esto tan importante. Cada vez que nosotros vemos un vídeo de TikTok nos sentimos relajados. Está diseñado para ser así. Hace muchos años el cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia. Dijo, creamos Facebook para generar adictos. Descubrieron que las imágenes, las cosas que nos interesan, los likes, todo eso tenía un impacto directo en nuestro cerebro. Cada vez que nosotros vemos todas estas imágenes, estos vídeos que nos gustan o que nos relajan, tenemos un chispazo de dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Está muy vinculada con lo que nos gusta, con lo que nos motiva y con hechos de nuestra vida que tienen mucho placer. Puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser la comida, pueden ser las compras, pueden ser las redes sociales, la vida sexual, la pornografía, los videojuegos. No todo es malo, pero sabemos que un exceso de cualquiera de estas cosas nos perjudica y nos hace mucho daño. He repetido en numerosas ocasiones, pero me gustaría recordártelo aquí, la importancia de la corteza prefrontal. No quiero que haya nadie que me escuche o que conozca un poquito de neurociencia que no domine ya la corteza prefrontal en su lenguaje del día a día. La corteza prefrontal es una zona que se encuentra en la zona frontal del cerebro y se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control de impulsos. Es el núcleo neurálgico de la fuerza de la voluntad, es la que nos ayuda a posponer la recompensa. Esa zona es muy inmadura cuando un bebé nace. El cerebro de un bebé y de los jóvenes se desarrolla de la parte occipital, de la parte de atrás, hacia adelante. Y es así, y va madurando a medida que pasan los años, 15, 20, 25. Bueno, hay gente que con 40 no sé cómo son sus cortezas prefrontales, pero la idea es que va madurando poco a poco. Cuando un bebé nace, su corteza prefrontal se activa con tres cosas. Es decir, cuando un bebé nace, su atención se activa con tres cosas. Luz, sonido y movimiento. Ve a su padre pasar, gira la cabeza. Se enciende una luz, gira la cabeza. Escucha musiquita. Es decir, son los tres componentes que hacen que active la atención un niño pequeño. ¿Qué queremos que pase con ese niño o que pase con nuestros hijos? Que también sean capaces de prestar atención a objetos inmóviles, que estén atentos en sitios donde no hay de repente muchísima luz o muchísimo sonido, que estén en la salita de espera del médico y puedan esperar sentados, sin tener que estar pendientes de una televisión, de una pantalla, o que vayan en autobús, estén esperando en clase a que llegue el profesor. Es decir, que vaya viendo poco a poco una cierta gestión y control de sí mismos, de sus impulsos y de sus tendencias. Eso requiere permitir que su corteza prefrontal se desarrolle de forma adecuada. Pero es que pasa si tú a ese niño, luego hablaremos de nosotros los adultos, le das una tablet, un teléfono, constantemente. ¿Qué ven ahí? ¿Qué son esos vídeos de YouTube, de TikTok, de cualquiera plataforma que estamos viendo? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Cuanto más usas Wikipedia, menos capacidad de que tu hipocampo funcione bien, que es la sede de la memoria. Cuanto más utilizas Google Maps para orientarte, peor te orientas, si no tienes ninguna aplicación a tu lado. Es decir, nuestro cerebro, cuando tiene el estímulo de forma externa, peor funciona de forma interna. Si tú haces que ese niño solo sea capaz de estarse quieto, de prestar atención, de comer tranquilamente si le pones una tablet al lado, en el momento que se la quites, ese niño no va a saber gestionarse. ¿Qué es TikTok? Luz, sonido, movimiento. Luz, sonido, movimiento de forma constante, sin parar, sin reflexionar. A medida que ese niño se va haciendo mayor, va a tener otro efecto muy importante, que para mí es clave. Y es que todos estos vídeos, todas estas aplicaciones, todas estas redes sociales, modifican el sistema de recompensa de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Si yo tuviera que decir algo que me preocupa ahora mismo de la salud mental de nuestro país y de nuestra sociedad, es la salud mental de los jóvenes, que viven enganchados a estas redes sociales de forma constante. Y eso tiene dos grandes consecuencias. La primera es que este sistema de recompensa del que hablaba se modifica. Es decir, ¿qué es el sistema de recompensa? Yo quiero algo, lucho por ello, voy a por ello, genero un hábito, un esfuerzo, un orden, una constancia, y decido que lo quiero. Es decir, pongo toda mi fuerza de voluntad y mis ganas en conseguirlo. Y yo decido alinearme con mi sistema de recompensa para que sea algo sano. El sistema de recompensa es cómo yo me propongo mis metas y las voy logrando. Pero si yo tengo un sistema de recompensa débil, yo necesito constantemente sentir, yo necesito constantemente tener una emoción. Me convierto en un drogodependiente emocional, como dice el filósofo José Carlos Ruiz, del que te recomiendo muchas de sus lecturas. Es decir, mi cerebro necesita constantemente sentir algo. Y si no lo siente, y si no sale como uno quiere, se frustra, se enfada, se hunde, se deprime. Pensemos en tantas noticias dramáticas, en gente joven, que oímos hoy en día depresiones, intentos de suicidio. Esto genera una sociedad muy débil. Una sociedad con una nula tolerancia a la frustración. Porque yo voy acostumbrando a mi cerebro a sentir siempre algo. Quiero algo y lo siento. Quiero comida, quiero sushi, quiero comprarme algo. Quiero quedar con alguien, quiero Tinder, quiero sexo. Quiero masturbarme. Siempre tengo algo rápido para sentir lo que quiero. Pero cualquiera que me esté escuchando sabe que la vida es una gran batalla. Y que hay muchas cosas del día a día, de la vida, de la semana, que no salen como queremos. Y para mí la felicidad, la felicidad entre comillas, consiste en aprender a disfrutar de lo bueno que me sucede cada día y aprender a gestionar lo malo. Disfrutar de lo bueno es esa capacidad optimista, de saber conectar con lo bueno que sucede y disfrutarlo. Pero saber gestionar lo malo requiere en tener una tolerancia a la frustración adecuada. Si vivo a base de gratificaciones instantáneas, de un sistema de recompensa dañado, cada vez que llegue lo malo, porque va a llegar lo malo, me hundiré, me frustraré, me enfadaré, tendré rabia, indignación. Y ahí sale lo peor de mí mismo. La vida no tiene sentido. Y no olvidemos que todo esto está regulado por la dopamina. Y la dopamina es la hormona que regula muchas de las adicciones. Es decir, esto es adictivo y está diseñado para ser adictivo. Lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible delante de una pantalla. Lo que quieren las grandes plataformas es que tú te pases todo el día enganchado. No les interesa tu ética, tu salud mental, tu corteza prefrontal o cómo gestionas tus emociones. Le interesa que tú seas capaz de conectar con la pantalla el mayor tiempo posible. Hace unos meses leía la entrevista a un jefe de Netflix al que le preguntaban ¿Quién es tu principal competidor? La respuesta me impresionó, me impactó y me horrorizó. El sueño. A estas personas lo que más les interesa es enganchar tu atención. Porque eso da dinero, eso da beneficios. Pero eso produce un enorme deterioro. No sé si habrás escuchado que algunos colegios de Seattle han puesto una demanda contra las grandes plataformas en Silicon Valley explicando que están dañando la salud mental de los jóvenes. No puedo estar más de acuerdo. Porque todo este sistema de gratificación instantánea quiero algo lo quiero ya, quiero algo lo quiero ya y no soy capaz de reflexionar tiene un impacto nefasto en nuestra salud mental. Si yo todo el rato quiero sentir algo me convierto, como decía, en un drogo dependiente emocional. Quiero, quiero sentir, quiero sentir. Y yo sé que si me meto en TikTok siempre voy a sentir algo. Aquí voy a comentarte otra cosa que quizá me la hayas escuchado decir en alguna ocasión. ¿Cuándo nosotros cogemos nuestro teléfono? Piénsalo. Fuera del trabajo y de temas de estudio. ¿Cuándo coges el teléfono y te lo pones en la mano y empiezas a buscar algo? ¿Cuándo estás aburrido o cuando estás estresado? Tú de repente te aburres, estás en clase, estás en el trabajo y de repente te aburres y dices necesito otra cosa. Y tu cerebro te pide TikTok o te pide a otra red social según la que seas más adicto. Y siempre que desbloqueas el teléfono hay algo. Siempre hay algo. Hay un WhatsApp, hay un mail, hay un vídeo que ver. Hay algo que te llega. Porque está diseñado para que siempre haya algo y tú te enganches a ello. En el otro caso es cuando estás estresado. Te enfadas, tus hijos están gritando y los oyes fuera y entonces te metes en tu cuarto y te pones un vídeo. Te pones una noticia, te metes en tu página preferida de deportes pero buscas algo que te haga sentir un alivio en ese momento. Está diseñado para aliviar. Está diseñado para que te badas momentáneamente y para que no sepas gestionar el estrés o el aburrimiento de otra manera. ¿Qué pasa si cada vez que los niños se aburren, tienen una pantalla, tienen TikTok, frenas el centro de la creatividad de ese niño? Nadie ha descubierto nada grande en un momento frenético de hiperestimulación y distracción. Los grandes descubrimientos, las grandes cosas de la vida llegan en momentos de pausa, de reflexión, donde en ese aburrimiento los niños se inventan algo. Yo siempre pienso que hay momentos en el día que de repente se me ocurren ideas para mis conferencias, para mis libros o incluso un tratamiento innovador para un paciente. Pero no es cuando estoy agobiada y estresada cuando eso me sucede. Es cuando estoy en plena reflexión, cuando freno, cuando paseo por el campo, que de repente empiezan a surgir ideas. No tengas miedo a soltar esa red social que te tenga más adicto para poder sacar algo bueno de tu cerebro, alguna idea genial, alguna reflexión interesante sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tus relaciones, que te puede ayudar. Si cada vez que estás estresado te enganchas a vídeos, me da igual que sean de risa que de motivación, pero a vídeos de lo que sea. El otro día me comentaba una paciente que ya es adicta a vídeos de risa y puede estar dos horas viendo vídeos todos uno tras otro que le hacen reír. Lo que sucede es que cuando te llega el estrés de verdad, cuando de repente estás angustiado, no tienes mecanismos interiores para gestionar ese estrés, ese estrés tolerable o tóxico que surge en el día a día. Cuando de repente estás en un momento malo de tu vida, tu pareja te deja, tienes una discusión con tus padres, viene un problema de salud, un problema económico, te quedas sin trabajo, no tienes mecanismos interiores para salir adelante. Y yo creo que una sociedad que funcione es una sociedad y más hoy en día que hay tantos conocimientos sobre inteligencia emocional, tiene que ser una sociedad a la que le demos herramientas para salir adelante, herramientas para gestionar lo malo. No me importa que sea una guerra, que sea una pandemia, que sea un terremoto o que sean los microproblemas del día a día relacionadas con las relaciones laborales, las relaciones de pareja, la educación de los hijos, las frustraciones de cada día, las cosas que no salen como queremos. Pero cuanta más pantalla, más enganche a estas redes sociales, en este caso a TikTok, menos capacidad tendremos de resolver eso que nos importa en el día a día. Si me estás escuchando o estás escuchándome con alguno de tus hijos que quieres que aprenda porque este tema es importante para él, te animo a que entiendas bien este sistema de recompensa. Este sistema de recompensa es el que tolera la frustración, el que pospone la recompensa y el que ayuda a que tengas una fuerza de voluntad a que te plantees algo y seas capaz de conseguirlo. Y tú tienes que ser capaz de regularlo. Tienes que ser tú quien lo domine, no él quien te domine a ti. Si tú quieres luego tener una buena gestión de las drogas, del alcohol, de las cosas que realmente no convienen en la vida, si tienes pareja y quieres intentar serle fiel, si de repente tienes que dejar de beber alcohol por un tema de salud o porque no te conviene, cuanta más fuerza de voluntad tengas, esto será mejor. Y esa fuerza de voluntad la puedes empezar gestionando de la mejor manera posible tus redes sociales. Hay otro tema que me preocupa mucho relacionado con estas redes sociales. Decíamos al principio que tiene un algoritmo que te personaliza lo que necesitas. Bueno, esto es clave entenderlo. Si tú tienes un problema de la alimentación, estás a dieta, quieres adelgazar. Todos los vídeos van a ir relacionados con dietas restrictivas en la alimentación. Y si tienes un trastorno severo, una anorexia, una bulimia o algo relacionado con problemas alimenticios, TikTok no va a saber si tienes un problema o no, pero te va a seguir fomentando eso. El otro día hablaba con un periodista que había estado investigando sobre trastornos, que había estado investigando sobre autolesiones en jóvenes y para hacer un reportaje en su medio de comunicación. Y me contó que a las semanas todo lo que le anunciaban las redes sociales y TikTok eran cuchillas, cuchillos y cosas relacionadas con cortes. Se quedó horrorizado y pensó, esto me pasa a mí que soy un adulto y que soy un periodista, pero ¿qué pasará con una persona joven que de repente un día se encuentra mal y busca cómo hacerme daño para aliviar mi dolor o cómo quitarme de en medio? Falta ética en todas estas plataformas, falta darnos cuenta que la salud mental está en juego y que nuestros jóvenes son los futuros adultos y quienes van a gestionar los países, la sociedad y necesitamos ayudarles a desarrollar la mejor salud mental posible. Por otro lado, todo esto no deja de ser una intoxicación de dopamina brutal y esa intoxicación de dopamina que es buena en un momento dado porque nos da placer y cuando comemos chocolate o jugamos a un videojuego nos vamos de compras, pero todos sabemos que si estás constantemente enganchado a la dopamina sientes vacío y muchísima tristeza. Todas las personas adictas y yo tengo muchos en consulta, uno de los principales síntomas que te refieren es ¿estoy triste? ¿mi vida no tiene sentido? Esa dopamina sube en el momento que consumes pero cuando baja te pide más. En esa sensación de vacío terrible te dice ¿quiero más? O sea, nadie se mete en TikTok y dice bueno, me meto dos minutos a ver un video y luego me salgo. No, porque automáticamente te sale otro. Qué pena que en TikTok no me quieran hacer caso y sean capaces de poner unos segundos de reflexión que diga ¿quieres seguir viéndolo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al menos le daríamos al cerebro un poco de pausa. Quitaríamos tanta rapidez, quitaríamos tanta hiperestimulación, ese tiempo para la reflexión tan necesario para la salud mental. Cuando estamos constantemente en esos estados de intoxicación de dopamina llega la rabia, llega la inestabilidad emocional y esto lo estamos viendo en los jóvenes. Esto me preocupa muchísimo y por eso quiero divulgarlo y me encantaría que este capítulo lo pudieras escuchar en familia. Si eres un profesor con compañeros, ponerlo en clase con tus alumnos. Cuanto más lo entendamos, más capacidad tendremos de hacerle frente. ¿Qué hacer entonces? Yo te voy a dar unas ideas. No olvides que TikTok en el fondo no dejan de ser dosis empaquetadas de información con luz, sonido, movimiento, constantes sin permitirte reflexionar sobre lo que consumes. Es decir, consumes información constantemente, de forma superficial, pero sin reflexión. Y eso tiene un impacto y un deterioro cognitivo y te impide que luego tengas capacidad de concentrarte, que luego tengas capacidad de profundizar, que luego tengas capacidad de leer, de memorizar. Y por lo tanto es que me importa mucho que escuches esto y te voy a dar unos tips al respecto. Primero, sé consciente. ¿Estoy enganchado a TikTok, Instagram o alguna red social constante que cuando me meto soy incapaz de frenar? Lo segundo, ¿cuándo me conecto yo? ¿Es cuando estoy estresado o aburrido o es directamente todo el día? ¿O es que estoy constantemente soñando en el momento en el que me voy a poder meter en mi teléfono para poder ver lo que sea de esos vídeos o de esos paquetes de información que me llegan de forma constante? Imagínate que tú estás opositando para ser profesor, enfermero, médico, juez, da igual. Tú tienes como una pila de fuerza de voluntad. Esa pila, tú te metes por la mañana y empieza esa pila a funcionar, a desgastarse. En esa pila tú tienes lo que quieres en esta vida, tus metas y tus objetivos. Si tú encima estás a dieta y llegas a las 8 de la tarde, cuando tú llegues después de estudiar vas a abrir la nevera y te va a ser muy complicado no comerte algo rápido que te haga sentir porque en ese momento tu cerebro que está cansado te pide hidrato de carbono, sal, azúcar, te pide dopamina, te pide sentir algo porque estás agotado. Es muy difícil gestionar una vida muy estresante con aparte pues no meterte en la pantalla, comer muy sano porque el cerebro en algún momento es como que se agota y necesita. Si yo llego agotado a casa, he tenido un día complicado de trabajo, si mis hijos me han agotado a lo largo del día, si tengo un jefe que me tensa, tóxico, si tengo una situación de pareja extrema donde no puedo más, pues mi cerebro me va a pedir en un momento del día sentir algo distinto, me va a pedir dopamina y en ese momento yo me voy a dar cuenta que quiero eso, que quiero algo rápido. Por lo tanto, ser consciente de si te está sucediendo y por qué. Intenta entender qué impacto está teniendo esto en tu calidad de vida y en tu cerebro, es decir, cómo está funcionando mi cerebro, si estoy más torpe, si me morizo peor, si tengo menos capacidad de conectar con las cosas, si me cuesta más leer un texto e intenta entender qué consecuencias está teniendo. Luego pregúntate cómo es tu fuerza de voluntad a lo largo del día y cómo se va desgastando mi voluntad. ¿Es porque tengo un burnout en el trabajo y no puedo más? ¿Es porque soy profesor y con los alumnos me cuesta? ¿Es porque mi trabajo no me gusta? ¿Es porque soy un cuidador de alguien enfermo y mi cabeza ya no puede más? Cuando yo entiendo cómo me encuentro, el otro día me lo contaba un paciente médico, está agotado, tiene, pues me dijo que veía 50 pacientes al día y que acababa exhausto y que llegaba a casa, se ponía tiktok mientras comía, se tomaba una cerveza con patatas fritas. Me decía Marían, sé que no me conviene y soy médico, pero no puedo más, lo necesito. Intenta entender qué necesita tu cerebro y no olvides que cada vez que estás metido en todas estas redes sociales, intenta plantearte qué estás dejando de hacer. Si estás dejando de estar con tus hijos, de hacer deporte, de conectar con lo bueno, de trabajar, intenta ver en qué estás perdiendo el tiempo. Te recomiendo que quites las notificaciones de la pantalla, lo he repetido muchas veces, quítatelas. Ten el teléfono de vez en cuando en modo avión. Intenta no exigir que los demás estén pendientes de tus mensajes de forma constante y, sobre todo, intenta educar tu capricho. Soy yo quien me domino a mí, no la pantalla. Soy yo quien me gestiono. Soy yo la dueña o el dueño de mí mismo y con esto tendrás una vida mucho más plena. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino. ¡Gracias!